¿Vieron que les venía diciendo que no hay gente en Montevideo? Bueno, toda la gente de Montevideo está acá en Tres Cruces. ¿No saben lo que es? Impresionante el movimiento que hay a esta hora. Y desde las 5 de la mañana, me comentaba recién Pablo Saraví, jefe de Torre de Control de Tres Cruces, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, un movimiento impresionante. Como tú bien lo decías, realmente Montevideo parece estar vacía y acá adentro hay una vida impresionante. Ya desde las 5 de la mañana hemos estado recibiendo una gran cantidad de arribos de distintos puntos del país. Y este movimiento que tú ves ahora, se va a seguir dando en el correr de las próximas horas, a lo largo de todo el día, porque ya ahora en el correr de la jornada, en lo que resta de la jornada, comienza a variar el movimiento y ya dejan de haber tanta cantidad de arribos para transformarse en un mayor número de partidas de todas estas personas que están iniciando sus vacaciones en el día de hoy. Se juntan muchas cosas, mucha gente que viene de festejar las fiestas desde el interior del país, mucha gente que festejó aquí en Montevideo y se vuelve al interior del país y mucha gente que está comenzando sus vacaciones también. Sí, justamente ya estamos viendo muchas personas que están con sus valijas subiendo a los coches, con sus sillas de playa y sus implementos ya para comenzar vacaciones y disfrutar del verano. Desde las cero horas del día de hoy, desde 2 de enero, han comenzado a partir los coches. ¿Cuántos han arribado? ¿Cuántos han partido de aquí? Bueno, desde las cero horas de hoy hasta este momento son 250 arribos hemos tenido y unas 170 partidas. Es decir que, como te decía, está llegando mucha gente ahora y van a comenzar a partir más ahora en los próximos minutos. Y en lo que ha sido todo este periodo desde el viernes pasado hasta que cerremos el día de hoy, por lo que es el movimiento de fin de año y el inicio de vacaciones el día de hoy, vamos a estar cerrando el día de hoy con en torno de unos 3.800 coches aproximadamente. Hoy en particular es el día de mayor movimiento del año, con lo que esperamos estar solamente hoy superando los 1.300 ovnius. En comparación a años anteriores, obviamente me imagino que esto ha superado ampliamente lo que fue la pandemia en nuestro país. Pero con respecto al año anterior, ¿cómo es el número? Bueno, en lo que es el año pasado, nosotros venimos, en este momento estamos un 11% por arriba y con respecto al 2019, estamos un 11% por debajo. Previo a lo que ha sido todo este periodo de fiestas de Navidad y fin de año, la terminal se venía moviendo con el entorno de un 20% por debajo del año 2019, último año previo a la pandemia. Y este periodo de fiestas, por supuesto que la gente de todas formas retoma lo que son los viajes y el uso del transporte que se mueve aquí en Tres Cruces. Por lo tanto, esa cifra se ha decrementado un poco y hemos pasado a ese 11% por debajo de lo que ha sido el 2019. ¿Cómo ven la perspectiva en este primer mes del año? Las perspectivas son buenas. Hemos tenido desde el 21 de diciembre que comenzamos a operar con lo que son los servicios de verano ya, que aumentan todas las frecuencias hacia el este del país, Maldonado y Rocha principalmente. Desde ese momento hemos estado teniendo buenas cifras hacia lo que es el este del país, Argentina se sigue moviendo a un muy buen ritmo como lo ha venido haciendo desde hace varios meses atrás, y también han aparecido otros destinos como Colonia, Salto, Paysandú, Rivera, que también se están comenzando a mover muy bien. Recién nos decías que este es el día de más movimiento del año, el 2 de enero habitualmente lo es. Después, los días siguientes de esta semana, previo a Reyes, también hay movimiento, después se tranquiliza un poco. A partir de ahora va a seguir habiendo un muy buen movimiento, principalmente los viernes es un día que se mueve mucho con lo que son partidas, como te decía, sobre todo hacia el este del país, los lunes, domingos de noche y lunes bien temprano mañana son días donde tenemos muchos retornos de todas esas personas que viajaron el fin de semana. Y luego tenemos, ya no se dan esos recambios por quincena, como se solían dar hace años atrás, sino que los recambios son más cortos ahora, se ven muy buenos movimientos todos los fines de semana. Ya las personas en muchos casos viajan por una semana, se toman vacaciones un poco más cortas y por supuesto que en otros casos se las deben de tomar de dos semanas sin duda. Muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos. Un gusto y buen inicio de año. Me dicen desde allá si puedo un segundito hablar con la gente para ver para dónde va, dónde está viniendo. Hola, buen día, ¿cómo te va? Estamos en vivo para arriba, gente. ¿A dónde estás yendo? La Paloma. ¿Te vas de vacaciones? Eh, una escapada. Tengo que trabajar, entonces vuelvo, pero nada. A disfrutar. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo andan? Hola. Todo bien. ¿Para dónde van? San José. San José, ¿van de vacaciones? No, bueno. ¿Vinieron a pasar las fiestas acá? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Tranqui. ¿Arrancaron lindo el año? Por suerte, sí. ¿Y las vacaciones cuándo se toman? Y no sé, cuando mi novio salga de licencia. Hay que resolver, boló. El novio era el que estaba acá parado, boló. Hay que hablarlo ahora en el ómnibus, ahora lo vamos a discutir. Bueno, feliz año. Igualmente. Mucha gente, como les decía, un movimiento impresionante acá en Tres Cruces a esta hora y durante toda la jornada. Yo me despido por el día de hoy, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos.